10 poetas, 10 poemas Poemas en clave Episodio Apunte Callejero Oliverio Girondo En la terraza de un café hay una familia gris Pasan unos senos viscos buscando una sonrisa sobre las mesas El ruido de los automobiles destiñe las hojas de los árboles En un quinto piso alguien se crucifica al abrir de par en par una ventana Pienso en donde guardaré los kioscos, los faroles, los transeúntes que se me entran por las pupilas Me siento tan lleno que tengo miedo de estallar Necesitaría dejar algún lastre sobre la vereda Al llegar a una esquina mi sombra se separa de mí Y de pronto se arroja entre las ruedas de un tranvía Apunte Callejero De Oliverio Girondo Voz, Música y Edición Leandro Forti 2 2 3 1 1 1 1 2 1 2 2 Gracias.